Al final del camino, te prometo la aurora, si te quedas por tío, jamás te contra el sol, y veré por tus ojos, mientras me quede aliento, sin distancia ni tiempo, curaré mi olor. Si me das tu talento, guardaré tu destino, te odiaré con tus sueños, contigo en este amor. Si me das tu tristeza, si tú me das conmigo, te odiaré conmigo, te odiaré conmigo. Como un ladrón, grande tu corazón, robando de la vida, y al despertar quisiste regresar, para el suelo de partida, de partida, sé, tú no pudiste volver, no quiero otra salida. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Como un ladrón, grande tu corazón, robando de la vida, y al despertar quisiste regresar, para el suelo de partida, de partida, sé, tú no pudiste volver, no quiero otra salida. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Como un ladrón, grande tu corazón, robando de la vida, y al despertar quisiste regresar, me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía. Me equivoqué, creyendo que tal vez, no me lo merecía, me lecía. Me llено que tal vez, en emplausos, ha media dalí, no me lo merecía. Me llикan, espero que tal vez, no me lo merecía, por así. Gracias.